Histeria es una revista de feminismo queer, en donde se reúnen colectivos con Invasorix, Banda Rosa, Transchangas, Las Licuadoras y artistas como Lía García, Georgina González, Nicolás Marín y Tadeo Cervantes. La publicación toca temas de equidad de género y de la comunidad LGBTQ+. Bueno, feminismo queer es como una manera de nombrar a un tipo de hacer feminismo, en el que intersectan muchas subjetividades distintas, no necesariamente nos regimos bajo el precepto del binarismo de género, es decir, que todas las identidades sexogenéricas son bienvenidas, y pues justo eso, o sea, que partimos de nuestras diferencias para entendernos y colaborar en ese espacio. Con este precepto nació la exposición Callejeras y Revoltosas. La propuesta es que el arte sea una herramienta de construcción de la realidad sin convenciones binarias. El arte como herramienta para construir realidades, pues es el que las cosas que no existen, o sea, en la realidad no existe un espacio libre de violencia, no existe hasta el día de hoy un libre transitar de nuestros cuerpos en el espacio público, pero a partir de estas prácticas artísticas, nosotras creemos que si lo podemos imaginar, lo podemos vivir. Aunque tengan un fin, los participantes saben que cuando se hace política hay tensiones, pero muchos puentes por construir, su idea es manifestarlas. Pues de alguna manera es un consenso, o sea, que se parte en primera instancia del respeto hacia nuestras diferencias, se parte de la pluralidad, o sea, muchas veces hay luchas que no necesariamente me pasan a mí por el cuerpo, pero eso no quiere decir que no sea empática ante las problemáticas de las compañeras. O sea, como que sí abogamos por el sujeto político mujer, o sea, porque nos parece que ser mujer no es igual que ser ninguna otra identidad, que es importante seguirnos nombrando desde ese espacio, porque es el espacio que más violencia se está llevando por muchos frentes, pero justamente dentro de esa feminidad, pues hay como salientes, ¿no? Y por otro lado también tenemos alianza con los hombres transgénero, o sea, que son, pues que nos parece que también son sujetos políticos de esta lucha y que muchas veces son dejados por fuera, ¿no? Y nosotras como que tratamos de incluir. Son diferentes tipos de activismo, ¿no? O sea, hay personas que van desde, bueno, el salir a la calle, o sea, tal cual, con la pancarta y manifestarse de esa manera, hasta otras personas que más bien están optando por hacer herramientas educativas, ¿no? O sea, hacer fanzines, hacer charlas, hacer cualquier tipo de, bueno, talleres, ¿no? O sea, para difundir entre el público pues estas nuevas maneras de relacionarnos, ¿no? De relacionarnos entre los géneros y los cuerpos diferentes. En términos de lo ideal, pues para mí lo ideal sería que todo el mundo estuviera haciendo como su granito de arena en el campo en el que les corresponde a cada quien. ¡Gracias!